hola a todos esta es la tercera parte de la plataforma de animación esta vez y tal como lo dije en los dos vídeos anteriores vamos a generar un vídeo punto avi no es cierto para poder verlo en cualquier dispositivo primero tenemos el modelo después nos vamos a la plataforma de animación y tenemos los tres guiones gráficos que hicimos anteriormente el el último guión gráfico nosotros que vamos a hacer ahora lo vamos a enfocar a crear un vídeo entonces a donde está el signo más vamos a limpiar toda la escena ahí estamos un guión gráfico número 6 había hecho todo antes de prueba otra antes de prueba la primera recomendación obviamente es colocar los materiales reales ya que un vídeo la segunda recomendación es limpiar la pantalla es decir fondo blanco si yo por ejemplo acá tengo un entorno cielo azul por ejemplo a un ejemplo oscuro no sé cualquier color eso es lo que va a salir en el vídeo entonces yo prefiero colocar un fondo infinito blanco para que se vea de mejor forma y no existe tanto contraste entre colores lo segundo que hay que hacer es desactivar todas las cosas por ejemplo lo eje los símbolos de unión ensambles etcétera entonces esto lo desactivan en visibilidad del objeto así así debería estar no es cierto que nosotros lo vamos a desactivar porque todo lo que yo coloque en pantalla se va a grabar lo tercero es de la cámara bloquearla ahora si se fijan aquí hay un tiempo una cámara entonces todo lo que hice lo que moví ahora con él con el mouse se graba pero yo creo que la animación que estática en un centro y de ahí vayan las piezas moviéndose ahora cómo se controla esto primero la cámara yo la voy a suprimir entonces vamos a borrar lo que es la cámara esta cámara esta vista la que tenemos que suprimir entonces vamos a ir para atrás la seleccionamos y la tenemos que suprimir ahí está en cero entonces donde dice vista no voy a no voy a grabar digamos el movimiento del objeto en sí o sea esto que yo haga o mueva la cámara o el mouse por algún error no se va a grabar acá tenemos la línea de tiempo que está en segundo esta línea se puede controlar acá abajo se fijan puede ser más con mayor detalle o menos uno trabaja por defecto de segundo en segundo que es lo ideal entonces vamos a empezar yo voy a colocar en la vista algo así en una isométrica ahí está entonces lo primero tenemos que generar un rango de tiempo para mover ciertos componentes que quiero que se representen en el vídeo entonces por ejemplo si yo muevo esto al 5 y yo agarro el neumático con la llanta con la letra m yo los puedo desfasar cierto y ahí podemos colocar la línea de rastreo y hacemos un ok entonces como pueden ver hay dos símbolos de movimiento y quiere decir que en aproximadamente cinco segundos hubo este movimiento de esos dos componentes con acá retrocedemos y podemos ver no cierto y aquí está el play acá abajo como se movió estos cinco segundos podrían ser más largo o sea yo podría alargar este está este símbolo entonces si yo lo alargo no es cierto en este caso estoy alargando el neumático y la llanta no tiene en la misma dimensión de tiempo si yo voy atrás hago un play aquí se puede ver claramente que la llanta sale primero y después neumático entonces a mi juicio no me gusta mucho porque deberían ser al unísono y a la par entonces agarramos de nuevo la línea de movimiento y si yo la hago más corta o sea en casi dos segundos y medio los dos al unísono ahí se genera una rayita muy pequeña uno prueba se fijan y es más rápido entonces es una cosa de gustos también ahora yo quiero que la que el neumático se desprenda de la llanta entonces me voy en neumático lo puedo seleccionar acá o acá y voy a nomar uno no sé voy a llegar al segundo 5 10 no es cierto mover y lo desplazó ahí aceptar entonces se generan en un mátrico tiene dos instancias de movimiento después acá tenemos el eje yo lo voy a mover sin agregar tiempo entonces para ver qué pasa m y lo vamos a mover ahí entonces si yo quiero ver cómo está quedando todo esto vamos atrás y uno empieza a tener criterios no es cierto de de cómo se está comunicando yo creo que no está mal y me faltaría esta golilla que está ahí mover y aquí es hasta ahí ahora claro en un matico esta línea que yo hice acá yo lo encuentro buena pero en un matico mostraría que al mismo tiempo que está avanzando está girando entonces seleccionó un matico letra m y acá aparece nuevamente la triada de los vectores donde están las flechas y aparece estos manipuladores ahora si yo giro acá se fija estoy girando negativo pero da lo mismo en este caso puede ser negativo positivo y yo quiero que gire 700 grados menos 700 o 600 grados de lo mismo aceptar entonces ahora bajo la línea no siento de movimiento existe estoy en un matico la de giro entonces vamos a ver qué está pasando vamos un play nuevamente ya está girando entonces siempre cuando llega al final como que el giro se empieza a retardar y hacer más lento para para que se note un un mayor efecto entonces yo lo encuentro bueno vuelve a un segundo y vamos a sacar la tuerca mariposa letra m vamos a sacar aproximadamente ahí y acá tenemos otra colilla letra m por acá y voy a marcar un rastreo entonces a la golilla o sea a la tuerca mariposa que está acá abajo vamos a colocar letra m nos vamos nuevamente con el giro y vamos a colocar menos 300 o menos 13 360 grados ok entonces aquí está tuerca mariposa aquí está a la misma bajo la par del movimiento pero si yo este este giro yo lo voy a ampliar entonces vamos atrás y se puede ver qué está pasando entonces ahí va la tuerca mariposa pero va a frenar el movimiento y va a seguir rotando porque yo dije que acá se se detenía y lo cual no me gusta mucho entonces a lo mejor podríamos colocarlo ahí que pasaría que que pasaría en esa instancia entonces hago un play entonces va saliendo no es cierto de su de su perforación donde está el perno y se detiene porque falta acá el el la distancia o la diferencia de hecho aquí pueden ver en el segundo que estoy cuánto dura etcétera de hecho acá si yo presiono la tecla m no es cierto yo uno podría volver a colocar otro tiempo si fuese el caso a mí me gusta cómo queda una cosa de criterio nos vamos al final y ahora vamos a sacar el este perno que está aquí no es cierto este perno que está ahí ahí me fue con una bolilla vamos a solucionarlo con mucho cuidado letra m lo sacamos también podría tener giro pero lo vamos a dejar así perfecto el tiempo el vídeo voy a sumar más punto más tiempo perdón voy a tomar estos dientes vamos a seleccionar esto con esto con esto letra m vamos a desplazar por ejemplo ahí ok voy a tomar otro tiempo acá vamos a sacar esto los dientes los laterales del de esta pala y acá letra m y lo volvemos sacar y ahora claro ahí me falta pantalla uno podría decir yo lo puedo mover da lo mismo porque no estoy grabando el movimiento la cámara esa es la ventaja entonces ahora vamos a sacar los dientes no es cierto vamos a aumentar punto letra m lo vamos a hacer acá y después hacia arriba entonces marcamos la ruta aceptar ya tenemos eso a lo mejor está esta barra que está acá que es el asa la tomo letra m claro pero acá el vector de dirección tendría que ser obviamente con la forma del asa aquí está puesto en un eje ortogonal por si en alguna forma entonces definimos un punto de giro podría ser cualquiera no es cierto por ejemplo ahí entonces yo marco y ahora la flecha hacia arriba no es cierto de ahí marca el destino ahora qué pasa marco este con este vamos a agregar un poquito tiempo ya estamos terminando letra m otro tiempo para mover lo que es el tubo de escape hacia arriba bien yo creo que se entiende aquí tal vez otro segundo más letra m hacia arriba este es mi objeto explosionado que va a ser animado entonces está listo yo lo que hago es rectificar medidas tiempo etcétera vamos atrás y lo vamos a ver en pantalla completa ahí está que pasa que yo tengo que hacer un play y ver si el objeto está centrado por decir alguna forma en toda la pantalla claramente no está centrado lo cual lo podríamos rectificar ahora el movimiento yo creo bajo mi criterio que está bien ahí están los dientes van a subir el asa y quedaría la parte de atrás entonces yo veo esto creo que podría bajar un poco toda la escena entonces yo la escena la voy a bajar una vez terminado no es cierto el vídeo yo podría hacer un vídeo en esa posición o en esa posición da lo mismo y eso es cuento de ustedes entonces yo quiero que sea tal vez así un poquito más picado no es cierto el ángulo y eso es lo que yo voy a mostrar con un punto de ahora si está más picado puede ser una palabra coloquial tal vez el asa no se ve muy bien ahí sería un poquito más ideal entonces ese va a ser mi vídeo presionó escape este va a ser el encuadre entonces ahora yo tengo que publicar el vídeo en un punto a vi entonces publicar acá tenemos y un gráfico actual o sea lo que estamos mirando que es el gráfico sain no es cierto es el que vamos a trabajar después aquí tenemos la ventana gráfica si yo marco la primera es todo lo que yo veo aquí en pantalla que voy a hacer eso y aceptar y lo vamos a guardar en el escritorio como un mp4 se baja antes me acuerdo que la versión anterior era avi pero ahora mp4 y lo vamos a guardar entonces ahora obviamente el programa empieza a programar ya grabar no es cierto los movimientos que nosotros realizamos y ahí se puede ver cómo avanza aproximadamente van a hacer algo así de 29 segundos de vídeo lo cual es bueno porque te permite si tú lo estás presentando a un cliente no es cierto ver con detalle qué piezas son dónde van puestas qué función tiene a lo mejor por ejemplo obviamente la tuerca mariposa gira al momento que está avanzando y eso le da un cierto realismo a la presentación bueno ahí ya terminó entonces vamos a ver cómo quedó en el escritorio vamos a ir al escritorio vamos a bajar esto y acá está 19,7 megas vamos a hacer un play y vamos a ver qué pasó ahí está nuestro vídeo se ve que está centrado ya que hay que hacer ese ajuste al final que es necesario ahí estaría terminado entonces ya se puede mandar un cliente no es cierto y según yo como coloque en mi posición de cámara por decirlo de alguna forma es lo que sale en vídeo bueno eso sería todo muchas gracias por su atención espero que hayan disfrutado de esta alternativa que tiene fusión 360 de pueden mostrar un proyecto gracias por su atención